Buenos días, buen viernes 20 de agosto, frío y saben que yo termo mate y pan con grasa. Sí, vamos a hacer pan con grasa así de 8 minutos, prometido es deuda. Si los pueden hacer en vez de grasa ponerle manteca, sí. Si los pueden hacer en vez de ponerle grasa ponerle aceite de oliva, sí. ¿Van a quedar más sanos? Sí. ¿Van a quedar con grasa? No, manteca y aceite de oliva juntos, acá me preguntan. No, manteca o aceite de oliva en la misma cantidad. Entonces vamos a arrancar haciendo, mirá, coronita. Me dieron esta cantidad, 250 gramos de harina. Vamos a poner 70 gramos de grasa de vaca fría. No vayas a usar grasa que ya utilizaste para hacer otra cosa. La grasa tiene que estar de primer uso, por las dudas, porque ahí, mmm, mmm. Bien, si querés cambiar esta grasa por 70 gramos de manteca, vale señora, señor. Si querés poner aceite de oliva, vale. ¿Van a quedar con el mismo sabor? No, pero te van a quedar perfectos igual. Yo quise hacer clásica. Sal, son 16 gramos, es una cucharadita de té. La pongo por el borde porque voy a poner, ¿qué? 12 gramos de levadura fresca. Si querés poner levadura seca, poné 8, poné 6, va a la mitad, ¿sí? Todo directo. Azúcar, una cucharadita. Mirá qué fácil que es. Todo lo podemos tener en casa porque si no tenés grasa, tenés manteca o tenés aceite. Y 100 de agua. Y acá es, chan, chan. Ay, Paola Bazano, qué lío vas a hacer, Paola Bazano. Acá me están mirando. Bien, acá vas poniendo, si una profesional, acá me dice usted si una profesional, si una profesional es el arte de hacer lío. Sí, esto es bien, bien fácil. Tenés que, obviamente lo podés hacer en un bowl, pero yo quería que vos lo vieras. Entonces vas agregando de los bordes hasta como hacer, como si fuera una especie de engrudito. Por eso tengo los guantes. Y cuando lo tenés, todo así, mirá qué fácil que es. Bien poquitos ingredientes, si llueve o no. Siempre 250 gramos de harina es una taza y media, más o menos. Siempre tenemos estas cosas. ¿Qué pasa si lo querés hacer con harina de salvado? Sí, bueno, ya ahí te arruiné lo que son los pan con grasa. Pero podés comer algo bien rico con el mate y los podés hacer de harina de salvado, con aceite de oliva. Le podés agregar alguna semillita de sésamo y conservamos la forma. Pero mirá qué fácil que es. Importante, acá no vamos a amasar demasiado. Es una masa que queda como muy compacta. Y te quiero mostrar cómo los armamos. ¿Sí? Que es muy, muy fácil. Hoy tenemos una receta fácil, como para que ya estés tranquilo y mires hoy, bien con lugares de tarde, mi compañero cocinar, con unos cuernitos y mate si te gusta. ¿Sí? Te queda una masa bien compacta, así, pero obvio, como tenés grasa, después enseguida te va a quedar bárbaro y necesitas que sea un poquito compacta. Entonces, si querés que te quede la masa más blandita, el agua pone la tibia. ¿Sí? Son 100 de agua. 100 de agua, te repito, la receta igual está anotada. Son 250 gramos de harina, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar. Ponés un poquito, más o menos en partes iguales. Le pones 70 gramos de grasa, aceite o manteca. Y 10 gramos, 12 gramos de levadura fresca o 6 gramos de levadura seca, cucharadita de té. Bien, de café con leche, de la que usás para revuelver. Bien, acá estirás, te queda una masa así. Obviamente, si la dejas descansar un poquito, te queda como mucho mejor amasada y te va a quedar más fácil. Pero viste que no necesitas ni siquiera harina y las cantidades te quedan súper justas. Entonces, acá lo que haces es, estirás bien, ¿eh? A mí no me gustan que queden demasiado grandes, que queden tipo monstruosos, prefiero que queden más chiquitos. Los podés tener crudos, congelados, sí, 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 los haces, los tenés crudos, congelados. Entonces, cuando tenés ganas de comerlos, precalentás el horno, ya te voy diciendo, 200 grados, lo más alto que puedas. ¿Sí? Y te llevan unos 12, 15 minutos. Vas a ver qué fácil que es armarlos. Tenés que estirar. Yo acá, con paciencia, porque obviamente, como no dejé descansar 15 minutitos la masa, que sería lo ideal, y quiero mostrártelos todos, bueno, entonces me dificulta un poquito más. Ahí cortás tiritas de aproximadamente dos dedos, ¿sí? De ancho. Esto obviamente vos lo amasás de nuevo, tampoco importa que sean tan prolijos, y volvés a asar. Yo te muestro algunos, ¿sí? Chapa, asadera, lo que quieras. ¿Necesitas engrasarla? No, obvio que no. ¿Sí? Entonces, arrollás de un lado y arrollás del otro. Hacés así, y cuando tenés esto así, ¿viste? De los dos lados, subís uno y apretás. Y listo, te quedó divino. Mirá, ¿vamos de nuevo? Voy de un lado, ahí, se ve bien, de un lado y del otro, arrollamos que me quede pegadito, giro y apreto. Listo, ahí los tenemos, la forma característica de los pan con grasa. Le querés agregar, no sé, cubitos de jamón, pezitos de queso, queso rallado, chicharrones. A mí no me gustan en realidad, pero si quieren, es un clásico, exactamente, los pueden hacer. Decime si no son fáciles, si no son súper divertidos de hacer con los chiquilines. Y además es algo que, ¿viste? Lo que tardamos en hacerlos. No tardamos absolutamente nada. Estuvimos, no sé, capaz que seis, cinco minutos haciéndolos. Ahora precalentás el horno bien alto, ¿sí? 200 grados, acordate. Así, no lo pintás con huevo, no lo pintás con nada. Ya solamente con la grasa que tiene, te van a quedar esos característicos cuernitos de panadería, de barrio, que comíamos cuando éramos chicos. Acordate, los podés poner con queso, los podés poner con chicharrones, los podés poner con jamoncito, los podés poner lomito. Lo que quieras, quedan espectaculares. Los podés congelar, ¿sí? Los podés poner congelados así, los congelás en una chapa y después lo que haces es los ponés en bolsitas de esas que vienen con cerradito. Yo qué sé, no sé, de a cuatro, si querés, son dos, de a seis, listo. Entonces, golpe de horno y listo. Y mirá, te quedan espectaculares, tradicionales cuernitos de siempre, de toda la vida, de como cuando éramos chicos, termo mate. A mirar un poquito de tele, si tenés estufa, genial. Y nos vemos el próximo viernes, ¿yo? Me voy a quedar tomando un matecito. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!